Chavales, durante los últimos días me habéis estado pidiendo una cosa en concreto Robidame Robux, bueno si vale también, eso también me lo pedís bastante a menudo Bueno, estoy un poquito pobre chavales, así que... Bueno, voy a seguir regalando Robux, no os preocupéis En el día de hoy, como se ha vuelto a poner de moda Rainbow Friends, ¿por qué? Bueno, evidentemente porque ha salido el capítulo 2 Vamos a hacer un perfil que me habéis pedido muchísimo Que de hecho, de Rainbow Friends capítulo 1, hice el de Blue y lo hice en un short Hoy chavales, vamos a hacer el perfil de Cian, el personaje Cian que parece como un dinosaurio La verdad que a mí me gusta un montón Y si vosotros queréis que haga el perfil de Yellow o cualquier otro perfil En mi querida serie de perfiles que me encanta tío, quiero que vuelva cada semana como antes La echo de menos Ya sabéis chicos, a reventar el botón de me gusta si se ha llegado nuevo, suscribirte y activar la campanita Por cierto chavales, y antes de continuar con el vídeo Necesitamos traer el recuerdo de uno de los momentos más épicos del canal Estoy hablando de Piggy chicos, ¿puede haber algo más épico que Piggy? ¿Y los momentos de Piggy en el canal? Pues si chavales Porque por fin tengo mi propia cabeza de Piggy Esto si que es épico ¿Puede haber algo más épico que esto? Pues si chavales, tener dos cabezas épiquísimas del juego de Piggy No sé si recordáis y si no lo habéis visto os lo pondré en la descripción Hice un short hace poquito abriendo estas cabezas que dentro hay un montón de cosas chulísimas Cabezas que además son huchas, que no lo dije en el short Bueno, estas cabezas que las podéis comprar por ejemplo en Amazon o en un montón de jugueterías Yo también las he visto Son de la marca Bizac Y yo ahora mismo las voy a colocar por aquí por ejemplo Las vamos a dejar, no se me escucha Pero vamos a dejarlas O sea, se merece, se merece que tenga ahí su momento Ahí está la cabeza de Robbie Ahora va la cabeza de la preciosa Piggy De hecho, ahí, ¿verdad? Y cosas que me tocaron No quiero spoilear el short Pero por ejemplo, este peluche Uh, así Este peluche del zombie Pig También va para allá Ahí, ahí, chulísimo, ¿verdad? Y también otra de las cosas que me tocaron ¡Oh, la cabecita de Robbie! Eh, quedan chulas, ¿verdad? ¡Qué buenos tiempos con Piggy, chavales! Por cierto, que casi se me olvida En todos los juguetes vienen códigos DLC para cambiar por productos exclusivos dentro del juego Buah, me encanta cómo quedar Ahí se van a quedar, chavales Venga, ahora sí, chicos Comenzamos y vamos a hacer lo de siempre, ¿vale? Vamos a quitarnos nuestra ropa preciosa Y nos ponemos con nuestro avatar desnudito Bueno, o sea, superando todos los récords absolutos de los avatares de Roblox Ya ni siquiera me sale el perfil por defecto Roblox cada vez va peor el tema de los avatares Bueno, ya está, más o menos De hecho, esa no es mi ropa No pasa nada, da igual Bueno, en la tienda de avatares vamos a buscar a ver Cian A ver qué cosas existen en el universo Un alien color Cian Oye, me encanta ¡Ah, no, no! Pensé que era un vestido de alien Pero no, es algo que va a la espalda Vale, vamos a ver si buscamos alguna cosa para vestirnos enteros de color Cian Porque, claro, tenemos que vestirnos de Cian, básicamente ¡Oh, mirad! He encontrado una colita Cian Nos va a venir muy bien Porque, claro, este personaje que es como un dinosaurio Creo que lo he dicho ya Pero es como un dinosaurio Tiene una colita así Bastante, bastante bonita Venga, vamos a empezar comprando la colita Estas 70 Robux por ahí que se me van Ya de primera 70 Robux se me van Normalmente con esto siempre empezaba con 5 Robux Con la camiseta 5 Robux el pantalón ¡Hala! En este perfil directamente 70 Robux que se me van Venga, nos ponemos la colita Y voy a intentar ponerme Porque no he encontrado un traje completo de estos de Cian De color Cian Voy a ponerme con la... A ver si lo encuentro El skin tone A ver si hay algún Cian aquí No lo sé Ah, mira, esto es Cian Directamente, ¿no? Pues me lo pongo tal cual Igual es demasiado brilloso, ¿no? Brillante, fosforito, neón A ver, vamos a ver cómo queda esto El 3D El 3D es lo que lo rompe todo ¡Ah, no! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Oh! El color está clavado Es el mismo Vale, perfecto Ya tenemos entonces el color del cuerpo A juego con el de la colita A ver, necesitamos realmente quitar los brazos Lo que pasa que quitar los brazos en Roblox Creo que no se puede Vamos a intentar ocultarlos lo máximo posible A lo mejor Si los hacemos muy pequeñitos A ver, brazos Aquí los tenemos A ver, unos brazos pequeñitos 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 Para que no se vean los brazos Pequeñitos Podemos probar con este Lo que pasa creo que este se va a quedar De ese color, ¿verdad? No se va a quedar color Cian Porque ya que estamos Que se quede de color Cian Aunque se vean un poquito En plan En plan así En plan T-Rex En plan dinosaurio ¡No! Esto no me vale Vale, no Pues entonces vamos a tener que utilizar Creo que los de chica Son los más pequeñitos que hay, ¿no? Bueno, pues creo que de momento No nos queda otra Después vamos a intentar arreglarlo A ver si queda mejor ¡Mirad! ¡Qué bien funciona Roblox! Esto no funciona ¡Nada bien! ¡Ay! ¡Me sale esto, tío! Bueno, pues nada Pues esperar Bueno, mientras vamos arreglando Las cosas estas Vamos a ir a las cabezas Porque Me la voy a quitar, chavales Me voy a arrancar la cabeza ahí Headless head Que esta cabeza creo que vale Como 31.000 Robux O algo así, ¿no? O 71.000 O 41.000 Una bestialidad Venga, pues mientras va cargando esto Vamos a intentar encontrar un torso Que le pueda ir Por sus, tío ¿Por qué no cargan los torsos? Vale, ya está, ya está Me estoy por ir un poquito nervioso Porque creo que Como hoy No ha ido tan mal nunca Venga, torso este Y ahora le vamos a poner Las piernas Las piernas son realmente De un tamaño Bastante normal, ¿no? De hecho Tengo yo unas piernas Lo que vas a decir Claro, no le van a quedar bien Que son con las patitas estas Mirad, unas de estas O estas O estas Las de pingüino O las del telamón Busines este Quedarían bien, ¿no? Bueno, busines Vale, sé que no se dice busines Sé que alguno de vosotros dirá No se dice busines Se dice business El business Bueno, pues lo siento Vale, vamos a poner Unas piernas normales Por ejemplo Estas Y estas ¿Veis? Estos trajes Son los que yo estoy buscando ¿Por qué no los encuentro? De... En Cian Que quedarían guapísimos Mirad, lo hay verde Lo hay naranja Lo hay azul Lo hay rojo ¿Y por qué Cian no? ¿Qué pasa? Pues nada No nos queda otra que buscar Cian dentro de lo que son las camisetas A ver si encontramos algo Esto Literalmente Es de color Cian Que es lo que estamos buscando Vale, perfecto Compramos esto A 5 Robles Por fin Una cosa barata en este vídeo Venga, nos colocamos esto Y ahora vais a entender Por qué me he quitado la cabeza En este... ¡No! ¡Los pantalones, tío! Nada, espérate Es que yo tenía antes Unos pantalones Que no me están funcionando Eh... Classic pants Que eran transparentes Yo creo que, claro Como a veces las cosas transparentes Se corrompen en Roblox Pues yo creo que ha dejado de funcionar Vale, no lo encuentro Así que vamos a comprar Alguna de estas Fijaos Recomendado Cian, Cian, Cian Rainbow Friends Cian Oh, mira Rainbow Friends Cian Ya está Comprado Perfecto Vale, mirad ahora Lo que tengo aquí Del catálogo Chicos Tenemos Literalmente La cabeza De Rainbow Friends Cian Creo que no es oficial Así que Seguramente nos ocurra Como la cabeza De Blue En su momento Blue Head V2 Yellow Head Pink Head Cian Cian Head Eh... Si no, Cian Head Es esta, ¿no? ¡Oh! ¡Mirad qué guapa queda! Vale, vale, vale Comprad 70 Robux ¡Venga ya! ¡70 Robux por ahí! Vale, ya está, ya está Ahí está, no pasa nada Vamos ahora a poner la cabeza ¡Colocamos la cabeza! Que de hecho, para que quede perfecta Creo que es necesario Eh... Colocar lo que es O sea, quitarnos la cabeza ¡Me encanta, tío! ¡Está guapísimo! Vale, ahora en el tema de la escala Vamos a intentar poner la altura A lo máximo posible En las proporciones más grandes Y el tipo de cuerpo Vamos a estirarlo Ya sabéis que la barrita esta de aquí abajo Lo que haces es tirar los personajes Ahí en plan Ramdon Oye, y antes no tenía las manos de color Cian ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡Tío, qué rayada! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién me ha cambiado el color? ¿Era este, verdad? Sí, clicamos aquí Así, así, muchísimo mejor Vale, y ahora necesitamos una pose Que quede chula Eh... Sobre todo a la hora de caminar Y a la hora de estar quieto Lo de saltar, nadar y tirarse Y esas cosas No es tan necesario Para que parezca una especie Como de pollo dinosaurio Vamos a irnos al Marketplace A ver las animaciones Que hace mucho que no compro una animación ¿Eso dónde estaba? Acceso... Evidentemente animaciones Vale, todas las animaciones Vamos a ver Necesitamos algo que sea en plan pollo A ver, el zombie no me vale Eh... ¿Esto qué es? A ver No, no, no hace nada, ¿no? Ah, es que tampoco hay tantas, tío Mirad, mirad, mirad Tampoco hay tantas Vale, espérate Eh... Esta Esta igual queda bien en un momento Así que está como echado un poco para adelante A ver, vamos a ver si podemos ver La de caminar Eh... Esta es la de cam... Oh, oh, oh Ojo que es buena, eh Ojo que es buena Vale, esa es la de caminar Eh... Vale, andar Caerse Me da igual La de caerse Saltar La de esta Quieto No, esto no No, no, no Perdón, perdón, perdón Quieto No, tampoco ¿Dónde está la de quedarse quieto, tío? A esta Oye, es muy guapa esta, eh Oh, oh, oh Esta está guapísima ¡Me encanta! Compramos 250 euros Mira que he dicho Que en este vídeo Me estaba dejando mucho dinero Vale, pues sí Confirmamos Me está dejando mucho dinero Animaciones estas Todas las del Elder Me encantan, eh O sea, la de andar Es que es perfecta Así hacia adelante Justo lo que quería Vale, y una última cosa, chicos Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le ha pasado a este Hagiwagi? ¿Qué le pasa en la cara? La tiene un poco rara, ¿verdad? Voy a venirme aquí un segundo A los personajes A ver si por algún casual Eh... Han creado alguno Que tenga los brazos Muy chiquiticos Muy pequeñitos Que me sirva para este perfil Aunque creo que no Madre mía, pero cuántos personajes Hay en Roblox ya Uf, he llegado al final Chavales, creo que no Lo he pasado un poco rápido Pero bueno, si vosotros Conocéis alguno Me lo podéis poner en comentarios Bueno, chavales Vámonos entonces A probar esto en un juego Ya sabéis a qué juego, ¿verdad? Pues a Rainbow Friends Evidentemente ¡Oh! Mirad, mirad ¡Qué guapo, tío! ¡Me encanta! Oye, ya sabéis Nota en comentarios Del 1 al 10 O sea, si no fuera por los brazos Que no sé quitarlos, eh No sé si hay alguna forma De poder quitar los brazos Pero me encanta, eh Guapísimo Venga, vamos a ver qué tal queda Nota en comentarios Del 1 al 10 1 no os ha gustado nada 10 os ha gustado muchísimo Y mientras esperamos Te quiero ver La introducción De Rainbow Friends Chapter 2 Quiero que me pongáis en comentarios El siguiente personaje De esta serie Porque siempre me gustaría Continuar haciendo Haciendo los vídeos O sea, haciendo esta serie Que me encanta, de verdad, eh Así que Sugerencias en los comentarios Vale, a ver, a ver, a ver A ver si en la Cinemática del principio Salgo yo ahí Y es en plan ¡Oh! Pero hostia Nos está persiguiendo ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que nos está persiguiendo, Cion! ¡Que nos persigue, Cion! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, queda Queda bastante chulo, tío Oye, queda bastante bien, ¿no? Yo creo que está Uy, la mayoría de la gente Ha votado que no quiere Continuar con la escena ¡Que como! ¡Voy a comer a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, chavales ¡Uh! Yo creo que la voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchos vídeos Recordad Reventar el botón de me gusta Dejar un me gusta, ¿vale? Para continuar con esta serie Recuerda que si has llegado nuevo Suscribirte y activar la campanita En los comentarios Todo lo que os he preguntado La nota del 1 al 10 Y la sugerencia Para el siguiente vídeo de perfiles Un abrazo enorme Y la vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!